Hay un informe de la UIF que obra en el expediente, en el legajo 24, justamente en el de peticiones, que ha sido comunicado el 5 de agosto de este año, y en razón de la lectura permonizada que hemos realizado del mismo, hemos denotado que condice con alguna circunstancia que el Ministerio Público Fiscal está queriendo investigar, que es el origen del dinero con el cual se habría fondeado Bachani para montar la empresa, con la cual en definitiva después operó. En este informe, particularmente en la hoja 3 de 19 que tiene este informe de la UIF, se menciona un número de cuenta, que sería presuntamente de Edgar Ademar Bachani, que son uno de los pedidos de informe que estamos haciendo para corroborar que esto sea así, en donde esa cuenta ha recibido transferencias por más de 100 millones de pesos, y específicamente las empresas aportantes a esa cuenta han sido la Fundación José Guido Jalil y el Sanatorio Junín, entre otras personas jurídicas y personas físicas. Entonces, dado lo que es de público y notorio conocimiento de los lazos parentales que tenía uno de los miembros del holding Jalil, el señor Andrés Emilio Jalil, que esto es una información pública, no es un cuento mío, de que además de ser amigo de Bachani, tiene lazos religiosos, al ser el padrino de uno de sus hijos, evidentemente existe una vinculación entre ese armado, o esa estructura que comenzó a funcionar allá por el 2018, en aquella época donde Bachani decía que operaba a través de un garage, y que en paralelo empiezan a, de alguna manera, a atarse cabos con un fragmento de la declaración de José Blas, en donde él cuenta cómo fue que lo conoció a Bachani, y cuál era la operativa que él tenía para captar inversores, y en este sentido, él mencionaba que lo que resultaba atractivo eran los grandes porcentajes con los cuales él se manejaba dentro del mercado de las criptomonedas, y tentaba a personas que tenían un capital importante, una potencia económica superlativa, a los fines de ingresar a la empresa, y de alguna manera comenzar a fondearse y darse ese marco de credibilidad que en definitiva terminó teniendo Ademar Capital, para después caer y defraudar a toda la comunidad. Ante esta situación, usted le hace un pedido a la justicia federal, ¿es una denuncia o se pide que se investigue estos lazos? No, no, estamos pidiendo medidas de investigación, porque de acá tiene que resultar una serie de circunstancias, es decir, en qué condiciones y en qué circunstancias tanto la Fundación José Guido Jalil como el sanatorio Junín han decidido, de alguna manera, invertir en qué fecha lo han hecho, cuál es el monto que han dispuesto para invertir en esta circunstancia, y en razón de los tiempos, que nos acerquen las actas de constitución para determinar quiénes son las personas que integran estas personas jurídicas, y ver quiénes son los suscribientes, o sea, quiénes tomaron la decisión de fondear presuntamente a Bachiani para que monte su estructura. Doctor, además, en este informe de la UIF, se desprende compras de Bachiani en relojerías, muebles, automóviles, un número de importante flujo de dinero que se manejó en estos últimos años. Exactamente, la UIF manifiesta que se deberían pedir informes relevantes con todo este tipo de información, porque es no solamente una determinación del origen del dinero, de cómo arrancó Ademar Capital, sino también en qué, de alguna manera, se fue desfilfarrando el dinero. Hay compras a relojerías, que presuntamente venden relojes Rolex, hay dos compras muy importantes por millones de pesos en aquel entonces, precisamente fueron el año pasado, en el 2021, como usted lo manifiesta, compras de automóviles, transferencias de bienes, en esta circunstancia de lo que veníamos hablando en cuanto a las sesiones de bienes, bueno, en aquel entonces ya también se operaban algunos movimientos, en donde una de las operaciones decanta unos 50 mil dólares, por lo cual, bueno, creo que es una información muy importante que proviene de un documento que es público, que está en el expediente, a vista de cualquiera de los querellantes, incluso del Ministerio Público Fiscal, y en razón de ello nosotros hemos tomado la decisión de advertir que esto está a disposición del tribunal, que puede tomar medidas de investigación en esto, y nosotros ir pidiendo las medidas de investigación por parte de la querella, acompañando al Ministerio Público Fiscal, que entiendo que ha tomado a muy buen criterio conocer cuál es el origen de la empresa y cómo fue fondeándose para lo que habíamos mencionado, en definitiva terminar defraudando a toda la comunidad. Doctor, como los cambios de tema los llevo ahora al plano político, ¿cómo toma las críticas hacia su persona? Usted cuando era legislador pidió esta declaración en cuanto a una charla de Bachani y ahora es querellante, ¿qué le dice a la gente? Bueno, mire, claramente yo entiendo que por una cuestión de respeto a la comunidad, y digo hablo de comunidad porque esto es un delito que tiene consonancias sociales relevantes, es fundamental separar la política de las cuestiones legales, y circuncribiéndome a lo político, lo he manifestado en múltiples ocasiones y lo seguiré haciendo, dando explicaciones de las razones por las cuales pretendí la declaración de interés parlamentario en una charla de criptomonedas, y en virtud de ello no solo he dado explicaciones en la justicia, sino que también las he hecho acá en la legislatura de la provincia de Catamarca, y las daré cada una de las veces que se me pregunta, porque entiendo que todos los ciudadanos que alguna vez hemos ocupado un rol de funcionarios públicos, debemos velar por esos actos en la función y con posterioridad también, es lo que corresponde y siempre lo he hecho, y estoy a derecho del tribunal si en algún momento entiende que esa circunstancia pueda aportarle algo a la causa, y como le manifiesto, estoy totalmente a disposición del tribunal, pero siempre separando la cuestión política de la cuestión legal, yo entiendo que esto que estoy manifestando pueda tener algún tipo de trascendencia o se pueda desvirtuar en lo político, cuestión que yo quiero dejar en claro que no pretendo de ninguna manera mezclar, estoy pidiendo mineras de investigación ante personas jurídicas que funcionan en Catamarca, independientemente de quienes sean las familias que constituyen estas empresas. El señor fiscal entiende que es necesario saber quiénes fueron los inversores que montaron lo que podríamos denominar una mesa de dinero para fondear Ademar Capital, que contradice con este número menor con respecto a los querellantes que se han presentado, es porque en definitiva lo que se quiere saber es cómo comenzó toda esta historia. Y un puntapié inicial es, de alguna manera, investigar a las personas físicas y jurídicas que obran ya en uno de los informes que están en el expediente, es decir, puede ser un buen inicio este que pueda en definitiva terminar desembocando en muchas otras personas, empresas también, tanto provinciales como nacionales, y entiendo que es una tarea que tiene que ser firme, que tiene que ser concisa, esto de alguna manera desespera a la gente, de alguna manera se pretende una mayor velocidad, pero entendiendo siempre que esto no es una carrera de velocidad, que es una carrera de persistencia, nosotros desde nuestra querella vamos a estar todo el tiempo que sea necesario para que la causa sea lo suficientemente contundente para que a la hora de la elevación a juicio estas personas puedan ser condenadas por todos los delitos que han cometido, que son por los que están imputados y procesados, y entiendo que hay otros más.